A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Vecinos del fraccionamiento Félix González linchan a golpes a presunto ladrón, posteriormente lo entregaron a los elementos de la policía municipal. Llega a Cozumel el primer vuelo de la aerolínea Frontier con la conexión entre Chicago y Cozumel, fueron aproximadamente 140 pasajeros los que arribaron al destino. Trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto toman las instalaciones del Palacio Municipal para exigir el pago de su salario y prestaciones atrasadas. Ejecutan a Ivonne Gallegos, candidata del PAN a la presidencia de Ocotlán, Oaxaca. La exfuncionaria viajaba a bordo de una camioneta blanca con otra persona al momento del ataque. Fallece niña de dos años, originaria de Mali, que fue rescatada de un barco de inmigrantes el pasado martes cerca de las Islas Canarias de España. Estuvo hospitalizada por cinco días. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.